Humano Derecho, Radioestación, presenta Humano Derecho anuncia la salida de su vuelo con destino a Jamaica por Cadence Amante El itinerario será de una hora con lo mejor del reggae, algo de Smough Jazz y World Music Conducido por Genis Miranda Que tengan un feliz viaje Let's sit down, baby Let's talk it over Let's get a few things straight Get it right Honey, you satisfy me But don't leave me satisfied Baby, you satisfy me Feast of good, I like to cry Still I know you're holding back Is it fear, it's fear and so what Life is a journey we must face Let's place it together Forever Cause you satisfy me But don't leave me satisfied Baby, you satisfy me In other words, some things are missed What we need is broken bliss In other words, some things are wrong Let's fix it and carry on Carry on Honey, you satisfy me But don't leave me satisfied Baby, you satisfy me Feel so good, I like to cry You're the hero Cloud on the sea But I'm still broke, mate But I'm still broke, mate Yeah, yeah We stay cc Temptation and curiosity Is a dangerous too Trouble's gonna go Like mistakes Yes, baby Baby Hey You satisfy me But don't leave me satisfied Baby, you satisfy me Baby, you satisfy me But don't leave me satisfied In other words, some things are missed What we need is broken bliss In other words, something is wrong Let's fix it and then carry on Carry on, baby Hey, baby Let's fix it, baby Sit right down, baby Hey, baby Let's talk it over Hey, hey Let's get it straight Get it right Get it right Hey, baby Oh, baby I know you're holding back I know it feels And experience the world In other words, some things are missed Is it too much to ask for no bliss What we need is to carry on So we fix it and then move along Move along, move along, baby Honey, you satisfy me But don't leave me satisfied Baby, you satisfy me If it's so good, I'd like to cry But I know you're holding back Is it fear? Experience the world Life is a journey we must make Let's face it Together Let's face it Let's face it Baby, baby, baby Hey, baby Sit down, baby Yeah, yeah Oh, I'm starting to go But yeah, yeah Get it straight It's even right Baby, you satisfy me But don't leave me satisfied Baby, you satisfy me For the fans of Tarros Rilley This no es Tarros Rilley This es su padre Jimmy Rilley You satisfy me This es un disco que muy poco Pronto, poco a poco se lo iré poniendo Es muy inédito Del padre de Tarros Rilley El señor se llama Jimmy Rilley Tiene como dos años que falleció Saludos y bendiciones En nombre de Humano Derecho Radio En nombre de Humberto Sánchez En la jefatura de programación En los controles Nuestro gran hermano El gran ingeniero de audio Héctor Meneses El hombre que hace los milagros Con los discos Y con los trabajos Y bueno Este es el servidor Genis Miranda En cadencia andante Hoy vamos a seguir Con estas conversaciones Sobre el derrocamiento De Haile Serasi Y le vamos a poner Una buena selección De música reggae Algo de smooth jazz Algo de música global No sé si es africano Pero bueno Va a ser muy bueno Vamos entonces Fíjense Bob Marlin de Wailer Con el tema Slate Driver Pero tocando en vivo En una emisora de radio No sé si es africano Slate Driver Slate Driver The table is turned Catch your fire You're gonna get burned Slate Driver Your table is turned You've got your fire You're gonna get burned Every time you hear With my blood runs And you've got your fire You've got your fire You're gonna get burned If you've got your fire And you've got the fire To the table is turned ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a leer un poquito entonces en este espacio uno de los párrafos sobre el derrocamiento de Haile Selassie. Yo caí comprometido para ustedes en el programa pasado, ¿cuál era la fuente? La fuente se llama una página que se llama liberalismo.org y el tema se llama Mengistu, la sangrienta vía etíope al socialismo. Vamos a leer el primer párrafo. Menudo, de piel oscura, rasgos marcado y una ambición de poder desmedida. Casi enfermiza, así fue y debe seguir siendo en su dorado destierro en Zimbabue, Haile Mengistu Mariana. A principio del mes de septiembre de 1974, una larga etapa de la historia de Etiopía se cerraba. El Negus, el rey de reyes, el mismo que había aclamado en la sociedad de naciones cuatro décadas antes contra la invasión italiana, era de puesto en Addis Abeba, la gallara institución que había construido la moderna nación etíope y batallado contra el imperialismo fascista en 1935, que había humillado a Occidente en el campo de batalla y que se gloriaba de haber dejado Etiopía fuera de la guerra colonialista europea, estaba ya en los años 70 completamente desgastada. Por dentro y por fuera, en el exterior, los azotes periódicos de hambre y una modernización frustrada habían puesto al monarca en la cuerda floja en más de una ocasión. Además, y como remate a una situación ya de por sí comprometida, el independentismo eritreo reverdecía con la fundación e inicio de hostilidades del revolucionario frente a liberación de Eritrea. En el exterior, las ambiciones somalíes convenientemente atizadas por Moscú sobre el estéril desierto del Ogaden pintaban un panorama desalentador que dejaba la idea imperial abandonada en la cuneta de la historia. Voy a seguir después con otros dos párrafos. Vámonos a escuchar un poco. Esto no sé si es africano o es global. Se llama así, Cool Crooner of Pulaguayo. Y la canción se llama Iván en Clú. Vámonos a escuchar un poco. 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 ¡Suscríbete al canal! No está en un disco de música africana Sino más bien como de música global Y fíjense que la música parece medio en ese Como de esos jazz que uno escucha en las comiquitas Esas comiquitas viejas Cool Kruner o Bulaguayo Con el tema Iván en Kulú Vamos a ponerle ahora un tema de Steel Port De su único disco que ha ganado el Grammy Los Bandidos de Babilonia El tema No King James Version ¡Suscríbete al canal! 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 En cierto modo podría explicarse el hecho de la no colonización de Etiopía en tanto que la morganía de Menelí como parte importante de la población era cristiana de tiempo inmemoriales, no había pues labor civilizadora, alguna entre manos, aún así los italianos no desestimaron nunca la posibilidad de anexionar a sus dominios eritreos el resto del reino. Lo intentaron en 1896 y la jugada le salió mal, el ejército de Menelí armado por el sal de Rusia aplicó un severo correctivo a los italianos en la batalla de Adua, 40 años más tarde y con Mussolini como padre de la nueva Italia fascista Etiopía se rindió, hubo de ser liberada por los británicos un año más tarde y entregada al nuevo emperador Haile Selassie, rey de reyes, señores de señores, el emperador de Etiopía. Vamos a escuchar a Scatalyze con la canción Occupation. Scatalyze con la canción Occupation. Scatalyze con la canción Occupation. Sincronización Andrea Oroz 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 de una base naval y otra de submarinos en el puerto de Berbera, varias plataformas para el lanzamiento de misiles y una base aérea con cobertura de aeronaves militares de largo alcance. A cambio de todas estas prerrogativas y privilegios, el gobierno somalí solicitó al Kremlin armas, apoyo logístico y entrenamiento de tropas especializadas para el frente abierto en Eulogaden contra el NEGU, Haile Selassie, que aparte de tratarse de un monarca decadente y caduco, era aliado a los Estados Unidos en la zona. Los soviéticos no dudaron y junto con cubanos y germano orientales dispusieron un contingente de expertos al servicio, decía Barre, y su peculiar idea de la conquista del hogar. Esa es la historia de lo que es la tierra prometida de los rastas, lo que hablan del reggae. Después voy a decir quién es Menelik. Vámonos a escuchar un poco de... Esta canción es dedicada al disco de The Poli, y vamos a escuchar a Junior Ray con la canción Synchronicity. it's a cheerio mortal, we know. Synchronicity. A sleep drink, a dream dance, a dream dance, a sheer romance one. Synchronicity. A connected principle, linked to the invisible. Almost Gracias por ver el video 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 Gracias Héctor Meneses Gracias a Humberto Sánchez Gracias a Humano Derecho Siempre traemos muy buena música bastante información junto al haitiano y él hizo un reclamo en la red que fue muy respaldado por la comunidad venezolana sobre el plagio que se le está haciendo a la agrupación de Vinlacay porque él y muchos músicos que pasaron por esa banda se sienten como estafados o utilizados cuando se habla de derechos autores o de el nombre original de la banda vamos a despedir con Adelky Farmer la canción Gracias le quedo debiéndolo de Menelik y nos vemos en un próximo programa Cadencia Andal Original Adelky Farmer My Lord Doctor Norris I need the project representando el reggae music de Venezuela Yeah One block One I need the One best meeting We come again Saludando a mi gente para que sepan quién es Esa del King Farmer que le encanta every day trayendo un mensaje positivo para tu brain Yeah Desechando la maldad Venimos proclamando la unidad I need the project que lo viene a mostrar I need the project que lo viene a mostrar Sí Son casi diez años en esta historia Una travesía mucho recuerda en mi memoria Muchas experiencias que hemos vivido Gracias mi señor por permitirme estar vivo Y por el talento que me has concedido Gracias a la gente que nos ha seguido Sin ustedes nada de esto podría suceder Sin ustedes nada de esto podría suceder Hoy como a él Saludando a mi gente para que sepan quién es Esa del King Farmer que le encanta every day trayendo un mensaje positivo para tu brain Yeah Desechando la maldad Venimos proclamando la unidad I need the project que lo viene a mostrar I need the project que lo viene a mostrar I need the project que lo viene a mostrar I need the project que lo viene a mostrar Si no fuese por la música que sería de mi La calle está caliente ya tú sabes que es así El reggae music trae felicidad Poderte cantar y poderme expresar Poder llegar a tu corazón Con sinceridad en cada canción Cambiando la violencia, cambiando la voz Escuchar reggae music el sonido en champion Yeah Adelkin Farmer representando el reggae de Venezuela Dr. Norris Yeah Gracias a toda la gente que siempre nos ha querido Que siempre nos ha seguido Y a los que no también Su envía nos hace más fuertes Su envía nos hace más grandes Con ganas de seguir luchando y trabajando Por nuestro país Por un mundo mejor Alright Boom Un saludo Un saludo Un saludo F′�場